hola hola mis amigos aquí les voy a mostrar como la gente agarra las lombrices del mar lombrices de arena para pescar los espaldas aquí vemos este muchacho como las agarra lombrices de agua salada de mar de arena de cual las agarra usted? de todas porque no hay... ahorita está cayendo una de patas, una de sal sí, sí, es la garra de... quiero encontrar de leche pero no hay ahorita sí, es la garra de arena, una de leche nada más encontró? sí, pero no la encontré completa, se me metió el agua ahí sí, ahí vemos como las escarbas es difícil, esa de leche no es un trabajo fácil con esa sitio todavía seguro que agarramos pescado? si, esa sí yo vine hace unos días y agarramos varios con ese pero que no ha bajado mucho el agua no va a haber...